Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Jeremasi por aquí. En esta oportunidad para hablar de este setup que puedo encontrar en el dólar contra la corona noruega. Es un setup bastante interesante porque tenemos una subida bastante importante, ¿bien? Y además tenemos múltiples señales de que esto está al borde de darse la vuelta, o por lo menos las señales indican eso, ¿bien? También recuerden que ningún caso de éxito en el pasado va a querer decir de que estos setups van a darse exactamente como lo estamos esperando, pero tenemos siempre que tener en cuenta de que se puede sacar un poco de beneficio del movimiento del mercado y eso es lo que intentamos hacer. Así que tenemos esta tendencia alcista, ¿bien? Tenemos múltiples señales, R6-5, divergencia MACD, divergencia RSI, RSI-28 salido, tenemos los pivots apuntándonos a unos objetivos bastante interesantes, divergencia en auxil, todo está muy lindo para que se dé. A ver las bandas Bollinger cómo andan. Bien. Estamos en la parte superior, ¿bien? Y en el gráfico diario, a ver qué tal está. El gráfico diario también está en el lado superior de las bandas. Y estamos bien. Bien. La verdad que este setup me gusta bastante. Lo que yo voy a hacer es esperar a la rotura de esta línea de tendencia. Cuando esa línea de tendencia se rompa, voy a tomar una posición con un stop loss por acá arriba de este último swing y buscando un objetivo por alrededor de este pivot semanal o alrededor de este pivot mensual que tenemos aquí de febrero. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Operen con precaución. Tengan en cuenta el riesgo. No se sobreapalanquen. Recuerden que siempre el mejor tamaño de lotaje es el más pequeño. Y respeten sus reglas y respeten su tamaño de cuenta. Y si todo sale bien, podremos tomar un poco de beneficio del movimiento por venir. Seguramente ya para la semana que viene. Bueno chicos, los quiero mucho. Gracias por estar del otro lado. Soy Jeremassi y nos vemos en el próximo video. Chau, chau por ahora.